¡Una prima! ¡Una prima! ¡Una prima! Que estoy enamorado y no te has dado cuenta Que siento que te quiero y que te adoro Y mi vida ha cambiado y no sé cómo ella todo lo siente O de otro modo cambió mi pensar He presentido que ya es el final de tantos tropezones Por amar sobre vientos que se vienen y van, acabaste mi mal Yo quiero hablar contigo, pero más adelante Yo quiero hablar contigo, pero más adelante Para poder contarte mi amor de lo que me salvaste Para poder contarte mi amor de lo que me salvaste ¡Uy! Pablo Julio Vázquez ¡Una prima! ¡Una prima! ¡Adiós! 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 Oiga, compadres sagras Yañes Yo te invito a un abrazo San Ringo, Santa Marta Yo tenía la esperanza de que tarde o temprano Allá va la mujer que fuera como tú Y me tienes encantado, con razón me ha gustado Tu noble condición no dejé de mirarme Por favor, que me tienes contento Recibe de mi parte un gran amor Mi almentera y mi noble corazón Mis canciones repletas de emoción Y todo mi respeto Y toda la alegría de los que están conmigo Y toda la alegría de los que están conmigo Te la brindo en mi tierra, cariño, con la familia mía Te la brindo en mi tierra, mi amor, con la familia mía Oye, Álex Ávila Y Álex Uriere Oye, Álex Ávila Oye, Álex Ávila ¡Ay, Álex Ávila, Álex Ávila, que sí que es! ¡Oye! ¡Ay, Álex Ávila! Para Larry José ¡Obisco Salazar ¡El hijo de mi compadre Justo! ¡Inciente! ¡Vamos! 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 Oye, Juan Miguel Zambal Como la nubia aquella, como la nubia aquella Llegó fuerte verano, llegó oportunamente y acabó la sequía Y tú llegaste mi amor al alma mía y torraste mi pena En alegría Dios bendiga la hora de ese día que pude conocerte Y hoy que siento que tú me perteneces y quisiera llorar De la emoción tú serás para mí la bendición hasta el día de mi muerte Y toda la alegría de los que están conmigo Y toda la alegría de los que están conmigo Me la brinden mi tierra, cariño, con la familia mía Me la brinden mi tierra, mi amor, con la familia mía Porque siento que te quiero y que te adoro y mi vida ha cambiado Y no sé cómo es, yo todo lo siento, de otro modo ha cambiado y pensar Me ha sentido que ya este es el final de tantos tropezones Porque siento que te quiero y que te adoro y mi vida ha cambiado Y no sé cómo es, yo todo lo siento, de otro modo ha cambiado ¡Ay!